Bueno, entonces iniciamos por acá. ¿Qué es? ¿Me han asustado lo mío yo? ¿Asustado? ¿Qué tiene? Estaba asustado porque pensé que para mí iba a ser embestido. ¿Cómo, hombre? Como... ¡Ah, estás bravo! ¿Estás celoso? Estás enojado. Bueno, dígale, ¿puedes escucharlo a la Griselda? Ah, bueno, pues... No sé qué... Bueno, yo venía aquí a la nada con la Griselda. No sé si ella va a querer un vestido o una muda, blusa y falda. ¿Qué dice Griselda? ¿Para ella? Ah, pero para lucir, ¿qué hago? No sé si para mí o para otro. ¿Grisela, va a aceptar o no? Porque yo tomo la decisión, es tuya. Como ella, en el video, ha dicho que yo nunca le he comprado. Pues sí, tú nunca me has comprado nada. ¿Y ahorita qué? Fue primera vez, dígale usted. ¿Cuándo fue primera vez, dígale? Ya ven. Es mucho nunca, y es un milagro mucho. Muy vestido. Sí, es un milagro. Mi vestido. ¿Vestido? No, pero ese es un milagro. Si no me cambian, pues voy a pedir para él. Vaya ahí su gusto, pero yo le voy a comprar su ropa. Bueno, entonces, ya pidió, vamos a pedir. Ah, hay uno. Pucho y el milagro. No voy a medir uno. ¿Usted también quiere para él? Sí. No puedo sacar bien. ¿A quién le gusta, Grisela? El milagro está molestando. No, está bien. ¿Se lo voy a pasar? Gracias. Para usted, mire. Andan comprando a las dos mujeres de Pucho. Ese es muy corto. No, pero así. Esta es la mujer, mire. Esa es la nueva mujer del Pucho. No, pero ese no es. Así se le mira más. Esa es lo que me gusta. Dice, la ponga para allá, para enfocarla. Ahí está, gracias. Dice, esta está más bonito. Ah, está más bonito. ¿Ese? ¿No le queda? Mira. Pero este sí bien lo lleno. ¿Quiero ver? Elmer. ¿Quiero ver? Esa sí va a vivir. Ajá, así es. Jucho, mira cómo se miran. ¿Cómo me miras ahí, Jucho? ¡Uy, los maricontes! Jucho, metete allá. Los maricontes, mirá al borde. Este, Jucho. Este es por el lado. ¿Es en frente o en la espalda? Sí, no. Cabal ahí, ese. Arriba. ¿Vos, hombre? Todas son cortas. También este no me llena las nalgas. Esa es, hombre. Date para afuera, hombre. Pongo un par de vejillas ahí, si quieren nada. Date para afuera, hombre. Te voy a poner vejillas. Gracias. ¿Y qué? ¿Quiere que te lo compres? Sí. Y a Estefano le gusta gritarlo. Este es como... Malgas caída. Tengo que parar. O sea, que Jucho sabe ni qué le pico y qué quiere. Es un milagro de caer. Es un milagro de Dios. Tal vez ahí se quiere desgustar un poquito. A la Lupita también le gusta. Grisela, pero usted no se siente así como rara, porque el Jucho... ¿Este quiere la Lupe? No. ¿Cuál quiere? ¿Este quiere ver? Este, digo, yo me voy a medir. Yo me voy a medir este. Me voy a medir este a ver cómo me queda. Salgaste a medirme. Saliste. No, hombre, me voy a medir. ¿Es gay? Ah, sí. ¿Qué? Ah, sí. Sí. No, hombre. Cierra bien. Cierra bien, Lucho. No me van a ver pachuta. Todos lo miran. Mira, mamá, Nele. Ah, pues sí. ¿Me enseñan las playeras a Chino? ¿Cuál es? Ah, una negra que... Bien, para vos vas a comprar. Pero en esas, es como L. Sí, para mí. O M. ¿Vos es ese mismo muchacho, otro muchacho? El otro me habla, ese no me habla. No. ¿Quién te habla? El otro muchacho. Este. No, ese no es. ¿Viene ese de chino? No. ¿Viene ese de chino? Ah, bien ese. Los chino no te conoces. No te conoces. No, no. Que no le hablaste. Que no le hablaste. Que no le hablaste. Que no le hablaste. Ese no es el otro muchacho porque ese no me habla. ¡Bam! 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 Allá viene. ¡Bam! ¡Bam! Chino, ten cuidado que a este le gusta, ¿no? Sí. ¡Bam! Más grande. Esta es muy chiquita. Muy chiquita. Muy chiquita. Chino, pero si quieres te regalo este. ¡Bam! Para vos cerotes. ¡Bam! 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 ¿Tenés? ¿Qué? ¡Bam! Sí, bien bonito. Ya viste. Te queda muy bonito. ¡Bam! 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 ¿Qué opinas que el Jucho le va a comprar ropa a la grisela? No le creo a esa idea. ¡Bam! 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 ¿Qué opinas que el Jucho le va a comprar ropa a la grisela? No le has comprado la grisela por ropa a la grisela por ropa a la grisela por ropa a la grisela? ¡Bam! ¡Bam! No lo sé, dice que no le has comprado nada. ¡Bam! ¡Bam! No sé si vestido o... De su pluma. ¡Bam! 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 ¿Quieres ver? ¡Bam! 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 ¡Ya me siento diferente. ¡Chinos! Tienes que me queda esta. Lupita, espérate. Amig�, se va a enfocar tu mamá. Nena, quítese. Vos ajíjate. Ven, una foto. ¿Y vos? ¿Le queda grisela? No lo sé... Yo me siento bien! Pero ahi, ahi si un gusto usted. Es un gusto de ella. No vas a decir, ahi�itse no me gusto, porque ... Yo por favor me la traje a usted. ¿Y yo como me miro con esta baby? Puro cholo Pero ahí a su gusto ¿Está bonito o no? Sí, está bonito Me siento diferente Pero se mira bien bonita ¿Se va a medir algo más? Mirselda ¿Qué va a medir algo más? Mirselda Yo digo que vestido no Puedo ver su gusto Falda pero el cero Usted ya sabe chino Su gusto Mira yo estoy escogiendo mi gusto aquí Bueno vamos a esperar Porque Mirsela creo que quiere una palda Sí porque ya no quiere vestido No me quedan bien ¿Qué quieren? ¿Tarro? ¿Tarro? No No Vaya la llave ¿Vale? Vamos a pausar unos dedos que hay muchas Ah ya van a pala ya No, no, ojalá es Bien, pero otro no ¿Cuánto le gusta? No, que bien Cero, quinito Cero, quinito Cero Ahí está un rey ¿Quieren? ¿Cuánto le gusta? 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 ¿Eres son los vestidos que había elegido? Sí ¿Qué les enseñaron? ¿Están bien bonitos? ¿Están bien bonitos? El amarillito va Ajá ¿Este también? ¿Y este? Ahí me trae blusas ¿Qué me trae? ¿Busas? Trae la mudada completa Toma, imagina Jucho, él va a pagar Él va a pagar Sí De eso ni se preocupe No estás ir huyendo No No Jucho, esa camisa vas a elegir Sí Pero ese es de... Yo creo que él me da algo como enojado ¿Ah? ¿De qué? Lo que pasa es que Jucho es la grisela ¿De qué es? ¿De qué? No pasa ni atención, le pone... Nada ¿Qué? Está mi vestido Mucha ya me pusieron nervido Mejor no... Váyanse ustedes Después voy a comprar una mi playera ¿Por qué? Fue mucho chingazo ¿Aca que yo te estoy quitando tus moscas? No, pero mucho Me dice ¿Qué me vas a comprar esto y eso? Pues sí Papá ¿Qué nene? Papá Ahorita te va a ir a comprar tu carrito Sí Ahorita te lo voy a comprar tu carro Sí Pues vamos a pausar un rato en lo que sale bisela Vaya Y así pues no se pasa mucho el minuto Muy bien Subime ahí el trapo bien Bueno, entonces después de esperar Yo creo que ya está lista bisela ¿Ya está lista bisela? ¿Ya? Sala pues Solo le puedo ver Meta su cuentazo ¿Cuántas? ¿Mierda? Qué bonita La blusa Qué sexy señora Está bien bonita ¿Va que sí? Sí Qué sexy señora Está bien calidad ¿Es su gusto? ¿Es su gusto? ¿Es su gusto? ¿Se ha cargado esa muda? Sí Me la voy a llevar Me voy a poner la buena ropa que traí Vaya Está bueno Métase pues Y después yo le voy a preguntar al chino cuánto es ¿Sí? ¿Tomo el jucho tiene que pagar? ¿Tomo el tiene que pagar? ¿Tomo el tiene que pagar? ¿Él va a pagar? ¿Cuánto es la muda chino? Es la que tiene que pagar? No No ¿Sí? Ya soy cliente Ya tengo una rebaja ¿En dos cabales te la voy a poner? ¿Ah? En dos cabales te la voy a poner ¿Ah? No hombre ¿No soy cliente pues? No hombre No soy cliente pues No soy cliente No soy cliente No soy cliente Pero si la mía madre no está igual ¿Pues son? Te la voy a dejar yo como se la he puesto ¿Ah? Te la voy a dejar al mismo precio Que si la dejaba No sé en cuánto es la que pagaba ¿Ah? No no viste Así se la dejaba Es que esas faldas son finitas ¿Unos noventa se las vas a abrir su celda? Menos que no Si de veras Esas son faldas finitas Esas son Ay buenas las faldas ¿Está bien bonitas las faldas? Sí Es que aparte son las faldas Más sencillas Las más largas Esas son las faldas Esas son las faldas Esas son las faldas Esas son las faldas Que justo está pensando Muy caro le va a salir Muy caro Dejemoslo caro Lo que pasa es que estamos acá Vamos a ir al baño Permiso ¿A dónde va a ir? Al baño Pero si la brisa le va a salir No hombre ya va a venir No hombre ya va a venir Ya va a venir Chino Chino Ya va a venir ya Chucho ahí está apurada ¿Cuál hombre ya va a venir? Cerreada Ajá No se escucha Bueno este es lo que brisela sale ¿Qué vale ya está? ¿Por cuatro? ¿Ya casi brisela? Ah ¿Dónde te regalas? ¿Cuál? ¿Dónde te regalas? 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 ¿Para quién más te regalas? ¿Para mi pantón? Ah ¿Dónde te regalas? ¿Dónde te regalas? ¿Dónde te regalas? ¿Cuatro? ¿Dónde te regalas? Bueno ya está lista ¿Dónde te regalas? ¿Cuándo venga Julio que le pague al Chinex? Sí porque él dijo que iba a pagar Pero esa mugada se va a llevar Ok ¿No? 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 No tiene que ser nada ¿Pero si hay una fila? 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 Bueno vamos a pausar un ratito en lo que viene Jucho ¡Mamá! Y así no nos avanza el tiempo Vamos a traer Jucho muchas que faltan Vaya Sí porque estoy comprando camiseta a mi nena porque yo no le compro nada por eso ¿Otro dos? Bueno entonces ¿Los otros dos? ¿Los echéis en la bolsa acá? No pero eso ya no es justo Ya Ya vámonos ¿Ya no vino Jucho ni está? Ya no vino ¿De veras? ¿Ya no vino Julio ya? ¿Ah? ¿Por qué no pedo una Jucho? No Mira esta droga lo está comprando Pero Jucho ya no vino ya Pero ya no vino mira ya es tarde Ya no vino ya ¿Y ahora qué me paga la muerta? ¿Jucho tiene que pagarla? ¿Jucho se la va a pagar Chinito? Porque mira ya no vino ya Jucho con las ganas se va a quedar con la ropa Si no viene ¿Mamá? ¿Escucho una vez me dijo a mi que? ¿Escucho una vez me dijo a mi que? Solo ilusionó a la... ¿Hm? A la señor ¿Para la teléfono? Hoy decirle al chino si te lo deja fiado ¿Y mi teléfono hace? Va a ver si recuerdo Ahí está la mente que habla con Chinito Usted lo viene a pagar mañana No, porque el Chinito no da las cosas así No, no lo hacía ¿Cómo lo va a ayudar entonces? ¿Cómo lo va a hacer? Miren Jucho son engañados los dejó Si, son engañados Usted cae mal el cul Solo la lucha ¿No viene esto? Solo la lucha Si, Chilito Más de... Más de media hora de estar Pero le gusta la mugá El Chinito ¿Qué te digo a vos? ¿Qué te digo a vos? Yo allí te voy a regresar Vamos a tocar por acá Pero la Griselda, yo miro que ella está enamorando al chino Para que le de la mugá Si, Griselda de verdad se puede aparecer con el chino Es Chinito ¿Te gusta el chino? Sí, es Chinito Que si le gusta el chino Chino Qué bien bonito el chino Como amiga así Oye que vista bien bonito Esto para que le de la mugá No más Ay no Pero amiga es que es amiga Amiga con derecho o solo amiga? Solo amiga Solo amiga Ah, solo amiga Que haya amigas con derecho Ay Él me quiere ser tu amiga con derecho Este rey como lo va a pagar entonces? ¿Lo paga usted? Yo ni para mí tengo Ahorita si te está haciendo caso mira Para que le pague la mugá Ajá Como hoy no tengo ni para mí Ya no vino en julio usted Entonces? Todos venga mañana mejor ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero viene a pagar mejor mañana Mejor venga mañana Mejor venga mañana todos ¿Cómo julio se fue? ¿Usted le han dado ayuda? ¿Por qué no pagó esa mujer? A ver ¿Pero le gustó la mugá o no? Sí me gustó ¿Le gustó? ¿Y no quiero dinero suyo? ¿Y no quiero dinero suyo? Solo con las ganas Bien pero mire Julio se me vino a dejar aquí engañada Que él iba a pagar la ropa Y ni la dejó pagar Pero mire el me se está burlando usted No quiero dinero págale ¿Y por qué se está burlando el el me de mí? Ahí está el urbe Ah sí está el urbe Ah sí está el urbe ¿Tiene por qué no se lo hacía para mañana? Lo que pasa es que los patrones no nos autorizan Ah no es tu hijo? No ¿Y la Grisela enamorándose está allá de usted? Lástima Solo soy trabajadora ¿Ya viste? Por si pensaba Por si pensaba enamorarse mire la Grisela ya fue claro No importa ¿Así lo quiere? ¿Así lo quiere? Así lo quiere ¡Hala! Yo perdón Ah como él vende ropa por eso Y le va a hacer bastante descuento Yo como no vendo nada ¿Ustedes con una corbata no? Dicele que a usted mire pues Ah espérselo ¿Qué se lo voy a poner? No sé ofensivo Bueno que va a hacer entonces Díselo a que yo ya Pues ya que vos te dejaron hambre también Vamos ¿Va a comer pues? ¿Va a comer la Vivi también? Los otros no han sido invitar la Vivi No Ahorita que en julio no me pagó mi muda otra vez Ya no le hago caso a ella otra vez Y que no llegue a la casa Y que ya no llegue a la casa Que solo me voy a dejar aquí engañada Y me vino el Más que todo que como ilusión le dio a uno ahí Que yo también le di la muda Y dos veces se me dio Aquí me dejó a mí a plantar ¿Viste? Ya no vino ya De plan se fue a la chinga Si no pero si quieres dame los 10 que está Solo para comprarle Mire Bricelda está chula la mudada Porque mire la ve Bricelda Es un cabal de mi nombre Tal vez así es su nombre El otro nombre ¿Cuál es su nombre? Debería de ser Benito Tal vez así se llama O Brian ¿Es para la cara usted? Pues si porque la ve no se llama O Beto bota la bola ¿Cómo te llamas vos? Nehemiah Ah Nehemiah Nehemiah Bueno entonces ¿Qué va a hacer? Nehemiah No Con la n Pero yo que va a hacer Pregúntele ¿Cómo tiene el Facebook? Ya me chica las tripas ¿Tú tienes el Facebook? No tengo Facebook Ah Le voy a la novia Chuca chino Si querés te la dejamos Que estoy cuidado Y aquí está Para usted ¿Quiere que me va a dejar aquí? ¿Leo me está haciendo que la dejemos? Ajá Para que le de Titi quiere que se quede aquí Para que le de la ropa Bueno Yo me voy a retirar ¿Viste lo que va a hacer? Yo todavía no vamos Porque yo tengo hambre ¿Qué va a hacer? Pues váyanse Bueno ya que Julio me dejó aquí a engañar Yo voy a comprar con mi dinero Que yo cargo Y comprar mi mudaje Tu chino cargas la bolsita Eso es chino Me llegué Lolo un beso Para la hora No le haga a casa entonces Si mire usted Ya estoy sola a comprar su ropa Ajá Sola yo Este es Este no Este no Esto es extra Ah Yo pensé que le ibas a pagar Yo pensé que le ibas a pagar Ni nada Matadora le hace la briselda Bueno entonces Nosotros nos retiramos Y el chucho dejó Engañada a la briselda Ya ves como es tu hermano